Hembra mejorada andina con sus cuatro crías, que tienen una serie a día, uno, dos, tres, cuatro, un macho mejorado perú. Hembra mejorada perú con sus crías, con sus cuatro crías, tres perú y un andiel. Hembra mejorada andina con sus cuatro crías, dos perú, tres perú y un andiel, padre perú. Hembra mejorada andina con sus cuatro crías, dos perú y un andiel. Hembra mejorada andina con sus cuatro crías, dos perú y un andiel. Hembra mejorada andina con sus cuatro crías. Adentro he podido revisar que tiene por lo menos otra cría, o dos si por lo menos parece, o por lo menos una cría. Entonces, en este caso hay que siempre estar pendiente del cuy para que el parto se realice en el menos tiempo posible. Para que no haya una madre de la cría y tenerla en todas las crías. Hembra mejorada andina con sus cuatro crías. Hembra mejorada andina con sus cuatro crías, con sus cuatro crías. La primera de la raza mejorada de Perú con sus dos crías que nos dieron el día de ayer. La hembra de raza mejorada de Perú con sus tres crías, la hembra, la remolina, cuajo. ¡Gracias! ¡Gracias!